Increíble el evento que se va a vivir el 22 de julio aquí en Los Vallecitos, donde uno de los DJs, a ver, nos va a comentar un poco de la presencia que va a estar realizando y un poco de su trayectoria. Perfecto, muy buenas noches, me presento, soy Enzo Amorucho, DJ y productor boliviano. Recientemente he estado lanzando mis propias músicas en disqueras de España, Alemania, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, entre otros. Y actualmente resido en Brasil y gracias al éxito que he estado teniendo, he logrado cerrar un tour nacional, siendo mi próxima fecha aquí en Santa Cruz, este viernes 22 de, aquí en Los Vallecitos. Bueno, vamos a pasar también para consultar sobre el tema de las entradas, el costo. Buenas noches, soy Dar Zamora, encargado de aquí del evento que lo vamos a realizar en Los Vallecitos. Bueno, las puertas van a estar abiertas de las 20 horas hasta las 6 de la mañana, que lo vamos a disfrutar con nuestros queridos amigos. Y bueno, las entradas las van a poder pillar en Tiquetec, en la página oficial de Tiquetec, ya preventa 70 bolivianos hasta el 20 de julio, y después van a estar 100 bolivianos y aquí en Los Vallecitos también van a poder encontrar las entradas. También vamos a hacer un arte en la página de Los Vallecitos, que ahí van a estar todos los relacionadores oficiales del evento, y van a poder encontrar con ellos también las entradas. Tenemos entendido que la ubicación es aquí en Los Vallecitos, pero al interior de Los Vallecitos va a ser totalmente renovado. Totalmente renovado, va a ser un ambiente de música electrónica, no va a aparecer Los Vallecitos, va a haber juegos de luces, pantallas LED por todo alrededor de Los Vallecitos, humo, va a ser totalmente diferente. Harto juego de luces va a haber y todo. ¿Cuáles son los artistas que van a estar participando en este evento? Buenas noches, para presentarles, para empezar, DJ Boliviano que ha firmado con disqueras internacionales, a nuestro principal Enzo Morucho, que ha firmado con disqueras de todo el mundo. Tenemos a Mause, uno de los exponentes más grandes de Bolivia. Contamos con mi presencia y contamos con Seba Loaiza, que es un DJ de los más nuevos, que nos ha demostrado que tiene un talento realmente espectacular. Todo esto entonces en referencia, en honor al Día de la Amistad, una gran serenata para las personas que quieran venir a compartir con los amigos, con la pareja, con los familiares. Exactamente. Yo quisiera hacerles la invitación para el día 22, a partir de las 8 de la noche, hasta que salga el sol y decirles que no se van a arrepentir, vengan, disfruten con sus amigos. Yo la verdad, solamente me queda decir que los espero para disfrutar una de las mejores noches del año. Muchas gracias. Así que ya saben, este 22 de julio, en Los Vallecitos, es tu cita perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!